Y estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas del municipio de Arauca se tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental exigiendo el nombramiento de tres docentes para el programa Caminar de Secundaria. Estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas del municipio de Arauca protestaron dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental por la falta de docentes para el programa Caminar en Secundaria. La situación que estamos reclamando aquí es porque tenemos a los niños que van camino a la secundaria. Fue un programa que se abrió con el coordinador del Colegio Caldas y resulta que ahora no nos van a dar docentes. Nos tienen unos extras y no les han pagado desde febrero, marzo. Entonces exigimos que nos ayude porque la educación de ellos van a estar en la calle. Son muchachos que ya son de 12, 13, 14 años y son extras. Entonces ya los colegios no los reciben. Entonces nosotros exigimos que nos ayuden para que los niños sigan estudiando. Ese es un programa muy bueno, tiene educación, tiene agropecuario, tiene de todo. Entonces nosotros exigimos que nos ayuden con los tres docentes que nos falta de planta. Eso es lo que queremos y exigimos a la secretaria que nos colabore. Según la madre de familia, los docentes extras irían hasta el mes de junio. Nos iba a colaborar con los extras hasta julio, que pasará la ley de garantía. Vamos a esperar, pero que le paguen a los extras, porque no les han pagado desde febrero, marzo y ya vamos en abril. Ellos también comen. Los estudiantes del Colegio Francisco José Caldas solicitaron a la Secretaría de Educación que continúen con este programa. Este programa ha sido muy bueno para nosotros los estudiantes. Nos ha beneficiado de una forma muy buena, ya que a partir de este programa podemos nosotros salir más hacia adelante. Ningún estudiante se podrá quedar atrás, así digamos que en un camino mal, que no cojan los malos pasos, los malos hábitos. Gracias a este programa estamos saliendo hacia adelante. Esto nos ha ayudado demasiado a nosotros. En el rendimiento académico se ha demostrado que nosotros queremos salir hacia adelante. Le pedimos a la gobernación que no nos cierren el programa, ya que eso nos está ayudando demasiado. Para el rector de la institución educativa es que los docentes que están por horas extras están exigiendo los nombramientos. La verdad hoy tenemos la presencia de padres y alumnos exigiendo docentes. La semana pasada estuve reunido con los docentes que venían manejando el programa por horas extras. Ellos manifestaron inconformidad en la continuidad en este modelo por el pago de horas extras. Ya no quieren continuar más, entonces estamos solicitando que sean docentes de planta, no por horas extras, para poder continuar el modelo. Entonces los padres de familia al ver que ya los docentes de una cotidiana vienen a exigir los derechos de educación. Según la secretaria no se puede hacer nombramiento por la ley de garantía. Nuestra secretaria nos informa que no pueden hacer aplicación de planta hasta la fecha. Tienen que surtirse unos procesos de ley de garantías y el estudio también de viabilidad técnica. Entonces eso va a demorar tiempo. Entonces la única alternativa es mediante horas extras. Entonces estamos en una sin salida. Estamos a la espera de que los docentes sigan apoyándonos con horas extras, pero también sin incertidumbre si ellos no quieren continuar, estos alumnos se quedarían sin estudio. Noticias La Luz Paraucana consultó a la secretaria de Educación Departamental sobre la falta de docentes de este programa. Es un programa que está realizando la institución, Caminar en Secundaria, pero que la problemática es por los docentes. En este momento, como ya lo hemos repetido, el departamento no tiene la viabilidad para nombrar docentes. Lo hemos dicho en varios espacios. Este programa sí es muy importante porque está ayudando a todas estas jóvenes que quedan o que están por fuera del sistema educativo, pero que la comunidad debe entender de que en este momento estamos haciendo todas las gestiones para que estos docentes sean nombrados. En este momento, el Ministerio de Educación en comisión hace unas semanas anteriores logró que vinieran, logramos que vinieran los profesionales del Ministerio para hacer el estudio de planta, de personal. Son 95 docentes los que nos hacen falta. En este momento, estos programas los vamos a trabajar con horas extras. Entonces, los docentes deben saber que estos programas se trabajan con horas extras. El departamento de Arauca tiene un déficit de 90 maestros y por el momento se trabaja este programa con horas extras.